Vamos a caminar al mar, recién venimos, hay 20 litros. Me da todo el reflejo en la cara, en la luz no veo nada, que es 50 litros. Buena, 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 buena. Es que ya venimos. Ahí la agarra la gitana. Ahí la agarra la gitana la da, mira. Ahí la agarra la gitana. ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo te llamas? A esa. Ahí va a la chava, a esa.